Té, espere, puta madre, no dejamos... Ah, puta madre, no dejamos nada, listo, son unas huevas, bueno, mientras... Que es la potente miembara. Mientras va llegando la gente, vamos arreglando el setup. ¿Con qué te pegaste? Con esto, yo no sé cómo. ¿Con qué? Con esto, no sé cómo. Hola, culón. Uy, llegó un lindo. Qué más, culón, todo bien culón. Me gusta decir culón. 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 Hoy te quedas con nosotros o nos abandonas como un perro. Él dijo que iba a ver el stream en clase. ¿En clase? Pero dijo que... No, él no dijo que terminaba. Sí, por eso. Pero primero dijo que lo iba a ver en clase. ¡Guau! Yo voy para Bogotá el 15. Uy, me lleva el diablo. Malas noticias. ¿Cómo que quién sabe? Es que sí, claro que sí, Diana. No sé. Ajajaja. Madalita sea. El Harry procede a plancharse. No, no viste. No. ¿Qué viste? No te estaba viendo, estaba viendo el celular. Increíble. Increíble. Ay, marica. El duolingo me tiene... El duolingo me tiene ya... El culo limpio. Mira. La voy a mostrar a Alejo, a ver si alcanzará. Está bejuco. Está puto. Está como, Dios mío, por favor. Pues no está puto, está como estresadito. Está como, ey, ey. ¡Wow! ¡Ah! Soy una hueva. ¿Qué pasó? ¿Cómo era que se decía así? Eh, señalar a la cámara, desactivar, y activar. Eso es todo. Hackeamos el sistema. ¡Ole! Uy, 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 volvió, volvió la Wendy. Desde Los Ángeles, Calico. Y esa sí es verdad. Yo veo, yo veo ahí a Alejandra. Por eso, pero es Wendy. Yo sé. Pero de pronto ella se pone, Alejandra, ¿por qué quiere que le digan a Alejandra? ¿Prefieres que te digamos a Alejandra? Wendy. Wendy. What the fuck. What the fuck. Uno es de Titiribia, Antioquia, y el otro desde Los Ángeles, Estados Unidos. Sí, gracias. ¿Cómo así? Sí, gracias que, o sea, Wendy o Alejandra. Wendy, Wendy. Ok. Bueno, venga, yo conecto mi celular. Dale, reina. Sexy. Ok. Hola, Toño. Que Wendy es después de las 12 en la oficina. ¿Eso qué quiere decir? Wendy es after... After 12. O sea, en este momento es Alejandra. Ah, bueno. En este momento, moda Alejandra. ¿Por qué viene acá? Yo no sé a usted qué le pasa a amarrar a este mal. Ah, bueno, el control. Yo lo quiero ver en el cargador que está ahí, ¿no? Sí. Pues yo no lo he movido. A ver, se me estorba. Se me estorba un poco. A ver que se va viniendo. Ay, marica, ay, marica, ay, marica. ¿Quién se quiere a sus...? Hoy es noche de terrorcito. Qué rico. Y cuña más luego con videos de perro. Y mal de vale Alejandro estar ahí. Uy, 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 hay plan para la noche, hay plan. Hay plan. Hoy es larga la noche. Uy, melo, melo. Ay, bueno. Es que hoy es noche de ser. Hoy es noche de ser. Se me ve la cola por alguna razón. Ay, la cola. No sé. Tengo la duda. Pero qué lindo gato naranja. Es que vi el gato naranja, entonces no sé si se vio mi culo. Alejandro se vio mi culo, dime por favor. Pero qué lindo, ay, es que es un lindo. Ay, o sea que sí se vio mi culo. Alejandro se vio mi culo. Oh, no. ¿Vas a abrir el mundo? Sí, me enchimbé. Ay, abramele usted que yo ya no puedo mostrar más el culo. Que se lo abra yo. Ay. Si no me la ha borrado. Yo no le voy a borrar la huella a usted, mi rey. No se vio, no sé. Yo estaba viendo el gato. Ah, bueno. O sea que tal vez se haya visto, pero tú no lo viste, entonces. Es un gato naranja. Ah, sí, es de... Es totalmente un gato naranja. Él sí tiene toda la personalidad de un gato naranja. Sí, pero toda. Bueno, de ahora en adelante, él va a ser el dueño del canal. ¡Ah! Lo va a morder. Gato gainer. Gato gainer, Liz. Y si lo está mordiendo. Pero si, ¿por qué? Porque eso es así. ¡Ah! No iba a seguir peleando con él. Pero no con mi mano. Peleemos, peleemos, perro. Peleemos, peleemos. A ver. A ver, ¿cuál es la huevula? Hagan sus apuestas. ¿A quién le apuestan? Al gato naranjoso. ¿Quién le apuesto al gato? Bueno, rey. Pero qué chimba el gato por amor a Jesucristo es divino. Un lindo, un lindo. Ya no está en modo amoroso. Él y yo mantenemos peleando. O sea, Harry no se puede descuidar cinco minutos porque ya nos estamos dando. ¿Quieren que me vaya para que se vea el gato o qué? Sí, por. Bueno. Increíble. Bueno, ¿empezamos a esta monda o qué? Hoy es la chee de sexo. De sexo no, Blast. Ah, mira, y justo sale ahí el whistleblower. El whistleblower. El soplamonda. Le doy, le doy, le doy. Salen juntos. Qué chistoso. Es que son... Pues sí, el de él ese, yo sé. Le doy, le doy. El soplapito. Sí, dele, dele. Muy bien. ¿Cómo, cómo hay dificultad? No, mi amor. Difícil, difícil. Es que es pesadilla y demente. El difícil es el normal y el normal es el fácil. Ok. Vamos a probar esto. En demente, en demente o nada. Ah, ya le di a lo otro. Dude, ¿viste cómo le fue con el Resident? O sea, hay que... No, 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 no empecemos sacando trapitos. Hay que bajarle el nivel. A ver. Que hay puro sexo. Se estará escuchando bien. Se escucha bien el juego en el directo. Bueno, bueno, mira, esta manda dice que va a haber mucho sexo, lenguaje vulgar, que lo disfrutes. Contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar, que lo disfrutes. Eres Miles Upshur. Se escucha melítico. Ay, ¿cómo era? Pero aquí es más easy, solo corres y no gastas. Es verdad. Uy, pero... Aunque a mí también me llama... Ya no me va a darle para atrás. Me llama el demente. Pero ya no le puedo dar para atrás, Efe. Ya lo que fue, fue. Yo estoy animada. Me gusta, me gusta esa actitud. Y eso que saca me lleva al diablo, pero les voy a contar. Dejamos, sí, sí, el audio en el escritorio para que se escuchen las alertas. ¿Se escucharon aquí? ¿Es solo agua? Lo escuchan. Se escucha. Marica, la tapa del agua. Es solo agua, porque está siendo rara. Parece como si tuviera gas o algo. Qué pedo. Ya lo abrí, lo volví a cerrar y ya dejó de sonar. Es que estaba ahí como burbujeando, raro, qué extraño. Empezó la hora maldita. Melo. Rey, ¿por qué estás desde rata chavista hoy? Cuéntanos la experiencia. Bueno, mientras cuenta yo voy a ir leyendo. Eres Miles Upshur, un ambicioso periodista de investigación que estaba a punto de conocer el infierno de la tiga rara. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massif. Sobrevive tanto tiempo como puedas y registralo todo. No eres un luchador. Así que para moverte por los horrores del monte Massif y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. O sea que no te puedes venir a ver puños con nadie. No me puedo venir. ¡Ah! No. ¿Qué? Ah, no, había visto eso. La llama el demente. ¿Cómo así, mamá? Porque estaba en clase, entonces tenía el PC ya prendido y en el PC tengo la sesión de rata. Melo. No se puede venir. El CP. Hoy llora el fútbol. ¿Por qué? Ya, ¿qué pasó? Oh, no. Pero yo quiero ver una cosa. ¿Qué? Me quería ver a mí. Uy. Mentiras, quería ver cómo me estaba viendo acá. Que me veo como rara. Bueno. ¿Por qué no se puede venir? Vanidosa, mamá. Vanidosa, no. ¡Ah! Es que estaba viendo algo raro aquí en la cosa pequeña y yo... Fuera mierda. ¿Por qué putas me veo así? Entonces tenía que serciorada. Vanidosa, vanidosa. Ay, me pegó. No. No vayan a mirar detrás de ustedes. Dale cosas más adelante. Ahorita sabemos que tenemos un gato naranja. Sí. No van a estar en inglés. Sí. No me aguantaría un españolete aquí. Que no esté descrito. Parque Arapa. Parque Arapa. Parque Arapa. Parque Arapa. Parque Arapa. El gato está bailando como en un micrófono con la carita café. Ay, como me encanta ese video, el de la carita café. Y eso que no me gusta a los chilenos, pero me encanta ese video. Parque Arapa. Jajaja. Ay, no. Bueno, 17 de septiembre del asunto, consejo de actividad ilegal en sistemas psiquiátricos MoreCode. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos MoreCode, en el Monte Massive, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles. No lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Hola. MoreCode está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. De buena. La verdad tiene que salir a la luz. Que qué elegancia de correo. Qué mierda de correo. Mute mail. Mute mail. Bueno, ya. ¿Cierto? Ajá. Las pilitas, las pilitas. Ya me olvido la historia de esta marica. Un periodista. Ok. Entonces se va a meter así de ilegal a investigar. Ajá. Así empiezan las tragedias. La gente es muy huevona. La gente no aprende. Y cada vez siempre son los periodistas que meten donde no deben, ¿no? Ah, es que son unos metidos hijoputas. Qué cosa rara que tu trabajo. Qué lindo se ve. Ajá. Que qué cosa rara que tu trabajo se va a hacer un metido hijoputa. Ajá. Eh, aquí. Ok. Notas. Documentos. Notas ni chingas. Documentos 1. Objetivo 1. Bueno. Pausa normal. ¿Qué objetivo qué? No. No. Diga el maní con mi albonte massif. Ese man trabajaba pa' Vicky de Avila. Me he probado hasta allá. Ah, qué bueno. Todo lo que pasó aquí, toda esta tragedia es culpa de Petra. El marica se agacha un montón. El marica se quita las piernas. Ay, bebé. ¿Qué es eso que estás haciendo ahí? O sea, ¿qué es eso? Se está asomando. Uy, qué gonorrea que no puedo hacer. Es un juego de terror, parce. Me perturba. No, bro. A mí el que más me perturbó fue en el Silent Hill Shattered Memories. Que lo jugué en la Play 2. Y vos podías mirar para atrás mientras se perseguían los bichos. Y vos veías todos los bichos detrás de vos. Así, oye, yo ahí gonorrea. Qué rico asomarse. No, ya me imagino las cositas que se vienen cuando uno se asome. Qué rico ser un mirón. Alejo. Mijo, estás bien. Le hace muy lindo. Se ve divino. Bueno, es cuando le reúno la cámara. Para abrir rápido una puerta, pulsa cuadro. Para abrir despacio una puerta, manda el pulso de cuadro. Ok. Hay sigilo. O sea, puedes entrar en sigilo. O a la hijuepita cuando vengas corriendo. Sí, ya sé. No me pueden gastar las pilas todavía. Oye. Oye. O, pero... Ahí ves. Salta... Zapito. Sí. Pero... Ah, se corre con el E1. Ah, que mero raro. Pero a saltos de rana porque en su otra vida fue una rana, quién sabe. Es transespecie. Que aunque con el E1 también se corría en el de las hojas. Sí, pero es muy raro ese salto que se te hace. Literal saltado. Salta así como una rana. Es que no le veo otra. Bueno, ya te hiciste popó. Goti, efectivamente. Monte masivo. Así. Con el E1 se corre en Skyrim. Goti. Only Gotis tienen esa mecánica. Bueno, esta onda está cerrada. Hay que buscar por dónde colarnos. Se inclina cuando uno corre para un lado. Como que si corres para la derecha, hace así. Hace así. Métase por la de atrás. A ver, aquí. Incorporarte. No podemos decir pararte. Incorporarte. Ok, con esto. Ok, entendido. Y ahí ya está la entrada. Por chismoso, te van a pasar cosas malas. Revencil. Ojalá fuera Vicky Dávila la que estuviera haciendo esto. Que la coma el diablo. Ahí de buena fe. Ahí de buena fe. ¿Cómo? ¿Un parkour? También mala espina. ¿Quién sabe en qué momento le va a tocar a esas? ¿Un parkour? Porque está sonando bien. Con la escalera ahí al lado. Prefiero pegar un brinco. Ay, ya están sonando cosas raras. Ya están sonando cosas raras. Es guay. El oso tan azaroso. Llegó el joyas. El joyas. El joyas. No, no. Es un practicante de la Vicky. ¿Usted cree que ella sale a campo? No más. No más balubérrimo. Ella sabe. Hola, joyas. Ah, bueno, Alejo. Esa es la página de mi hermano. Que es joyero. Creo que eso lo entrevista ya por videollamada. Por videollamada. Eh, ok. Ahora necesitas utilizar la visión. Ay, bueno, re empezó. Empieza fuerte. Ah, es solo la visión nocturna la que consume batería. Es que no veo un culo ni era. Tienes que hacerlo así. No, ya entrando y... Ay. Y me meto aquí. Bacano. Deja de gastar batería. Ya, ya, ya. Ah, bueno, espera, espera. Las mecánicas del juego. Ay, mira, mira. Y pone la mano ahí. Y se asoma. No, qué bueno encontrarse con algo diferente, huevón. A ver, otra vez. No. No, chimbo. Típico cura que experimentaba con... ¿Cómo es que se llama? Cuando les electrocutan el cerebro. Sí, quería saber de qué estás hablando. Sí, sí. Cuando los dejan todos fundidos. Ah, pero... Qué estática tan peculiar. Sí o no. Que subimos un poquito. No mire mucho para atrás. A esta hora sale el buen... A esta hora sale el Icky Dávila. Tiene la mierda. A esta hora sale el Nación Morroide. O Marbel. O Marbel. Ay, usted estaba fan de Marbel. Admítalo. Ah. Que porque no le gusta una canción de Marbel y yo la canto para chingearlo y soy fanática. Sí. A ver, la agarro y la abro despacio. No me gusta eso. Pa' colarte. Cuidado. Oye. Ah, somos Jim Jam. Increíble. Estamos a dos, gente. Estamos a dos. Ah. Es que no se ha actualizado. Sí, estamos a dos. Oye, 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 oye. ¿Qué más? Increíble. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Estamos a dos. Van a ver el jueguito de terror. Ah, verdad. Te cuido de Jim Jam. Hermosos, divinos, unos grandes. Estamos a dos, gente. Sí, que se queden en el de terror, que ellos querían terror la otra vez. Aunque creo que Jim y Jam no están. Ah. Ah, bueno, no sé. Sí estaba Jam. Oh, my God. A ver. No, no. Proyecto Wallrider. Un tema de, bueno, así, nombre de expediente teen. Del paciente Billy. Tan, tan, edad 19, masculino. ¿Será que hay que aprendernos los nombres de algunos doctores que tal vez tengan relevancia? Bueno, Carl Houston. Carlitos. O Houston, ¿cómo fue que me dijiste? Houston y Houston. Houston es el estado. O sea, Houston, Texas. Houston, Texas, sí. Y Houston es en todo lo demás. Si es una dirección, es Houston. Ok. Estado de la terapia. Dato curioso. El paciente afirma haber progresado a estados de sueños lúcidos autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continuará fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo rem... Rem... Arritmico. Arritmico. No, pero... Rem no es... No. Ah, no. Me callo. Eso es... Estaba pensando en PEM. PEM es pulso electromagnético. No, no, no. Rem es como del sueño. Rem es una banda. Brickson está en rem. It's bigger. Bueno. Notas de entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Morkov y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata... Uy, rata. Uy, rata. De... De... De Trager. Bueno. Nota. El único Trager... ¿Qué es Trager? No sé. ¿Sabes esa palabra? Sí es en inglés. ¿Sabes qué significa? Es mi puta idea. Que aparece en los registros de la compañía es Richard Trager. Ah, no es un apellido. Ok. Un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistema psiquiátrico es Murkoff, Proyecto Wall Writer, Monte Masip, Colorado. Masivo. Prende, porfa, el... El ventilador. Ok. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Será que bajamos un poquito la luz? Eh... Pues... Digo... Digo, digo, por... Por el stream de hoy. Puedo intentar, espérate. Si quieres ponle otra capita ahí a Sarosita. Uy, no. No, no se ve nada. Espere, espere. Eh, no sé cómo hacer capita a Sarosita. Eso, ahí con esa... Con lo negro. Ya, 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 con lo negro ahí como que quedó más oscurito. ¿Qué tal así? Miremos bien cómo... Se ve más spooky. Se ve más spooky. Se ve mejor. Ay, con lo re, ahora sí nos poposeamos. Bueno. Ah, bueno, ¿lo vas a jugar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque usted sabe que yo me cago del susto de por si viendo cualquier cosa. Bueno, contexto de mí, yo me asusto con cualquier cosa. No solamente cosas de terror. Spooky as fuck. Que juegue un umbes. No, no, ahorita. Ahorita, ahorita. Aproveche ya antes de que le salgan los bichos. Ya salió algo, perro. Mamás. No respire así que me asusta, perro. Saman. Ok, o sea, nada más te pegas a un borde y haces esto, ok. Tiene buenos gráficos. Cámara. Se acerca, se aleja. No sé si se descarga la cámara solo con el modo nocturno. ¿Esto es sangre? Sí. Qué lindo. It's poopy time. Diana Danzas. ¿A qué juegan? Estamos jugando All Last. Para alcanzar el conducto de ventilación salta con X. Un juego de terror. Pero no miraste a ver si la otra puerta la podías abrir. Voy, voy. Es que de ahí viene la cosa. Gracias por unirte a este bello canal. Dame clases de danza. A la orden. Diana pregunta, ¿de dónde sacaron esa otra cuenta? Para las que sea parceritos. Ven. Porque es que algo que estábamos hablando era lo del vano. Los 49. Sí, Juan Pablo, pero ya ocuparon todos los dispositivos que había, ¿sí me entiendes? O sea, esta es otra cuenta que ya se repetiría en un dispositivo. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Calma. Bueno, tengan en cuenta eso, porque si se repiten cuentas en un mismo dispositivo, Twitch lo puede tomar como... Eh, bots. Como un bot. Y pueden banearlos o... Pues, pero yo creo que es más cuando sea... Que no es repetida. Ah, bueno. Yo digo que eso es más cuando ya sean muchas. Yo creo que por dos no hay problema. Ah, está cerrado. Ah, si no ya hubieran baneado a... Este perro me cerró. A la rata chavista. A la rata chavista. Sí, ya lo harían baneado. Bueno, no hay ninguna otra entrada. Y allá en la cocinita, o qué era eso. Sí. Perdón. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Un chorizo? No creo que sea un chorizo. Dale, dale, que a ti te desespera a verme jugar. Yo era para hacerle zoom. Ya me hubieran metido 35 bands. Sí, alejo. Avoid contamination. Listo. Este juego es de que si uno se queda mucho tiempo en un lugar, le pasan cosas. Uh, estaría muy bueno, rea eso. ¿Esto cómo será? Esto será random. Esto no lo puedo abrir, ¿cierto que no? Oye, pero ahí se ven cosas. La cámara no queda fija. ¿Cómo así? O sea, cuando prendes el modo nocturno no queda fijo. Porque es que veo que se... No, yo sé. Bueno. ¿Qué es qué? Que... Pues que lo pones y lo quitas a cada rato. No sé si eres tú o es que no deja... Que quito la cámara. Que quitas el modo nocturno. Sí, yo lo quito. Ay, qué desesperante. ¿Por qué? Porque da mareo. O sea, no poder ver así fijo, sino que te está apagando la luz. O sea, te está dando un flashazo por momentos, ¿si entiendes? Esa es la idea para que no se nos descargue las pilas. Ojalá te espanten por pendejo. ¿Por qué por pendejo? No, eso está lleno de sangre. Bueno, pendejo no por... ¿Qué acordó? Pero... Pero... Ay, tío, qué... Pero, ¿qué te pasa? Amor, me estreso. Si esa es literalmente la mecánica del juego. No estoy molestando, eh. ¿Usted por qué se puso? Creo acordarle de esto. Nada, nada, no pasó nada. ¿Ese cayó o qué? Estaba sonando un poco más duro. ¡Majica! ¡WTF! ¡Mana de colgados! Eso es una pantalla grande, se ve muy miedos, es horrible. ¡Uy, se me asaron! ¡Estás empalado! ¡Oh, Dios! ¡Estás saliendo de la luz! ¡Estás saliendo de esta tierra! ¡Muertos de cabezas! ¡Ay, sí! ¡Ay, con Orrea! ¡Ahí fue Pup! ¡Qué tal vez! Y vos haciéndole un vídeo. Yo haciendo... Una exploración urbana. El pan agonizando y vos grabando para Caracol. ¡Escóndete! ¡Ay! Te le había que dejarlo apretado, ¿cierto? ¡Sí! Entonces se me va a venir encima. ¡Ay, don't fucking know! Si abren la puerta, ¡corro! ¡Ay, don't fucking know! ¡Ese marica estaba ahí! ¡Ese marica estaba ahí! ¡Estamos melos! ¡Estamos melos! ¡Uy! ¡Se le viene encima con todo, efectivamente! ¡Ese marica estaba ahí! ¡Marica! ¡Mira ya cómo vamos de pila! ¡Vamos re manos! No, es que... Toca, no va a haber un culo. ¡Ay, no, mano! ¡Ay, mire para arriba! Son los bollos de azul. Menos mal el espejo está roto. No tienen para... Para hacer los... Los que las... Los reflejos... Ajá. Melos. Les dio para hacer los reflejos. Cerrado. No les ha dado para hacer los reflejos, sí. Le salía muy caro. El RTX activado, ¿no? ¡Lil fake! ¡Uy! ¡Aguarra! Suave. Little pig. ¡Oh, no! ¡Satlet! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! 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 ¿Es este otro recién hijo? ¿Por qué lo dices? Ah, por esa mierda de las religiones, como que se confunde religión con otras cosas. ¿Qué dice ahí? Proclaim the gospel. Escapa del manicomio, te dicen, investiga el manicomio, ahora escapa. Un segundo después, las personas notas, no, estoy dentro. Estoy dentro, hay caberes por todas partes, sangre, marcas de quemadura, las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo. En sus tarjetas de identificación pone sistemas de investigación avanzada a Murkoff. El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda al tercer mundo, mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador? Está terrible. ¿Y por qué no te matan? No, el volumen a todo, ¿cómo así? ¿Está muy duro o qué? O ellos lo tienen muy duro. ¿Qué iba a decir, Ruggi? Que así empiezan todas las películas de terror. Bueno, no empiezan, así son todas las películas de terror. Tiran a la gente para un lado en vez de matarla. Bueno, pues al protagonista. Ajá. Melo. Pasé por la sangrecita. Ah, a ver, ahí sí. Dejo pasos de sangre. A ver. No, increíble. Ah, qué juego tan increíble. ¿De qué año es este juego? ¿2012 o algo así? Está muy bien hecho para haber sido de la época que salió. Se resbala en eso. Hola. ¿Estás bien? Parece que le puede dar un besito en la calva. Pico. Si pasa sobre la sangre, hacia el escritorio se va de jetas. Alejo ya lo jugó. A ver. ¿Sabio? Le sabe, le sabe. Ya hizo la misma mamá. Supongo que ya lo jugó, pues ni modo que no. Me lo he pasado como 700 veces. Oh, increíble. Ah. Ah. Esta es nuestra primera vez. Ay, no. El man en el... Ah, es el que le salta a uno. Yo sí me acuerdo. Bueno, hemos visto sustos de videos, pero nunca lo hemos jugado. Yo sí me acuerdo de eso. Bueno, ¿por qué lado pegamos primero? Por el que está iluminado. Es que yo por aquí vi como en un camino todo oscuro. Esa mierda. El baño. Ay, ve. Pila. Sí. La pila todavía aguanta. Aquí hay como mecánica de que necesitas que se descargue del todo la batería para sacarle el mayor provecho a la siguiente batería. Yo supondría que sí. Es como con la vida. Como con el Resident. Cuando te vas a comer una cosa de tres hierbas y tienes la vida a la mitad. Epa, a eso me refiero. Yo creería que sí. Ahí lo irás descubriendo, supongo. La radio, la radio. Háblele a alguien. Pero esto sí se ve como una imagen pegada toda fea. No. Lo que se ve por la ventana. ¿Te parece? Se ve horrible. El carro parece gigante. Ah, bueno, sí. Por el carro, sí. Hay que esperar a que se mame toda porque es posible recargar así la pila no esté full descargada. Epa, epa. Melo. Entonces si recargas pilas antes. Sí. A ver, si todos los computadores están prendidos, ¿qué conclusión sacamos? Que los mataron a todos sin darles tiempo de nada. Y tal vez fue una revolución. ¿Por qué no hay luz entonces? A ver, eh, 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 ok, iniciales, Walker, ¿cómo se llama al otro? Eh, Bill. No sé para qué me aprendo eso. Billy. Aquí es otro médico. Este es el, el reno Rudolph. Actividad del motor morfogénico estabilizada a unas 200 ppm. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3. Diagnóstico. La espirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia. El escáner de RM coincide con los sueños descritos por el paciente. Nota de entrevista. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. ¿Será que es el que nos tiró? Eh, sí. De qué manera, como muy grandecito. Era como grandecito. ¿De qué estás hablando, Ale? ¿Cómo? El manjanzón. ¿Qué? Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Uy, qué bueno, vean. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuataras. 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 Y sus ojos parietales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne. Específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermos tienen instrucciones de... Enfermeros. ¿Qué dije? Enfermos. Los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parecen estar retrasando el avance de la EM. Su fijación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. Este es igual que eres el bicho gordote. ¿Cómo? Que igual que... O sea, este es el bicho gordote. Ok. Hay un man que se llama Evmangesón porque son las iniciales de cada mes. Le dicen el calendario. Ah. Ok. Pero eso en español. Supongo que es diferente. A verlo ahí. Que solo le pueden cerrar las puertas tirándolas. No las puede cerrar despacito. Pues no las cierras. Es cuando uno vuelve, ¿o qué? Ajá. ¿De qué? Sí, buenas. También recuerdo esto. Parchadito. Es un colombiano. Ah, ok. Increíble, con razón. Quiero ver qué pasa. Se agacha demasiado. Literal está a la altura de una rodilla. Está como que... Está con las piernas así. Ah, ese es el que dijo que se cortaba la frente. No es el mismo. No era el mismo. Ush. ¿Qué? Pero este parece el que estaban describiendo. O hablaron de dos en ese... No sé. Porque este se mutila y tiene la cosa de la frente. Marica, yo vi un video de un man que se hizo esto, pero en la vida real, un vagabundo todo loquito. Oh, Dios mío. A lejos, acláranos esa duda. O sea... Qué guau. Qué pare la música. Está buena la música. ¿Qué es eso? En ese papel hablaban del bicho que los tiró todo, era de él. Pero es que no me hace sentido porque hablan del otro que se mutila y que también... Porque el otro no se veía mutilado. No. Esos otros que tienen cositas en la cara son solo MNPCs. Ok. Pulse a cuero para que la llave le grabé. Identifícate. Identifícate a que tu bicho que quieres. Perro y huevo. Ok. Nueva rata. Stops mutear en el canal. ¡Meta! ¡La conseguimos! ¡Uh! Stops. Qué botch en algún sitio decía. Increíble, gente. Stops. ¡Qué visión! Hola. Bailamos, bailamos. Venga, no planeamos nada por este momento. ¡Ay! Llegamos a los 50, gente. Llegamos a los 50. Ah. Debo volver a hacer el planchazo. Pero le caigo encima al gato. ¡Let's go! ¡Let's go! La buena. La buena. La re buena. Gracias, quien sea que sea. Bienvenida al canal. A papacho. A papacho porque logramos la meta. Pensé que se lo estaba... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eso me dolió. Ah, no me querías abrazar. Pensé que le estabas mandando abrazo al que nos hizo llegar a... A la hora. ¡Qué emoción! Bueno. Mañana bonitizo. Increíble. ¡Qué felicidad, bueno! Seguimos la violencia. Excelente. Seguimos la violencia. Aquí no para la violencia. ¿Qué decía? Bueno, es que a Palma, ¿y cómo me accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales? Bueno. Ay, para devolverse a reír es lo que va a estar feo. Aquí es que jalan las patas. ¿Qué fue lo que dije ayer? Chupan las patas. Todo raro el pana. Con permiso, con permiso. Yo voy de paso. Chupelo, chupelo, chupelo. Me das un abrazo a todo también. Gracias. Bueno, tiene gracia que ya esperen los sustos. Pero ya, solo se me acordaba. No me hagas todo. No era hasta ni puta idea. ¡Qué felicidad, bueno, a revisar cajáveres efectivamente! Ay. Ay, mira, te estás... ¿Viste eso? Te estabas como mareando. Sí, es que... Se te hizo la visión. Como que me hirió un poquito. No lo puedo agarrar a pata por pato. Ay, qué pecado, está de bolita. Pero ¿cómo me va a hacer eso? No es que me hirió y todo. ¿Qué? Te quiero mucho. Nada, tenemos el mejor moderador. Ay, lejos muy buen moderador. Excelente moderador. Bueno. No la podemos abrir por este lado. Tocar toda la vuelta. Aquí es que no sale el bicho. Ay, no. Nunca no se acordaba de más. No, pues yo digo es porque nos hacen de volver por el mismo camino. Tal vez nos salía algo. Ahí ni siquiera me resbalé. Solo salté. Mira. No vuelve a pasar. No. ¿Barco? Al saltico de ranas para eso. ¿Para abajo o para allá? Ah, para allá. Pues revisa ya toda esa planta, ¿no? Recuerda que puedes mantener... Sí. Mientras corres para mirar hacia atrás. Uy, lo mismo que en el Silent Hill. Así era. Uy, qué gonorrea. Pero cómo hace, marica. Parece que se desnucara del todo. Bueno, diga pues, ¿para allá o para allá? Ah, para allá dijiste, ¿cierto? Sí. Pues para que... Nosotros teníamos que ir ¿para dónde? Control... Control de seguridad para desbloquear las puertas principales. ¿Y esto es? Sí, de más que es para allá. Bueno. Esa es buena gente. Está golpeando una puerta. ¿Tú qué crees? Pero tal vez su odio solo se es. Entra en las puertas. Y conmigo es buena gente. De tanto tirar paja. Ay, pilita, pilita. Se tuvo una paja tan grave que... Se arrancó la pija. Ay, no. Ay, puedo mover la lámpara. Hay física de lámpara. Ay, sí, ve. Qué juego tan increíble para haber salido hace tanto tiempo. Pero ni tanto. La puerta, ¿quién me la cerró? ¿Quién fue el pato? Las puertas no se cierran solas cuando tú entras. ¿Alguien anda a Dimitri Mendeleyer? O sea, bien periódica. Witness. Ah, ya. Nosotros también somos witness. No me gustan las físicas. A veces me ponen como... Es que mira cómo se monta a todo. Es que creo que me subió al lavamanos y todo. O fue a este cubito. Ah, fue a este cubito de basura. Es poopy time. Pero hay un marica con un fetiche metiendo manos al inodoro. Es lindo, es lindo. Les da besitos. ¿Cómo? Que hay un marica con un fetiche de meter manos en los inodoros. Sí, ya. Han habido como tres o cuatro. Mentiras, no. Por ahí dos o tres. O uno. Acá le va bajando más. Yo digo que hemos visto dos. Él les da besitos. El que vimos que le estaban a una puerta. Yo soy el que mete las manos. Alejo siempre está de todo. Ay, bebé. Ya nos podemos ocultar. O sea, que aquí nos persiguen. Ay, no. Gracias. En fin. A ver, ¿qué nos dicen las cámaras? Estoy estresada nada más viéndolo jugar a usted. A ver. ¿No se ve alguien por ahí tirando paja o algo? Dios mío. Para desbloquear la puerta principal. Se ha alcanzado la meta de creador de 50 seguidores. ¿Ahora qué meta lo vamos a poner? 51. Ay, ay, velo, velo, velo. ¡Fuck you, perro! Ay, me dejó sin luz. ¿Es en serio? En serio. Vuelve a poner en marcha el generador del sótano. ¡Abrir rápido! ¡Uy! A ver, a ver. Ay, con rea, si viene pa' acá. Está abriendo el de al lado. No, ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Correr. ¿Será que salgo corriendo ya? No, 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 se fue, se fue. ¿Por qué abrí el otro y este no? ¿Cómo que viene por sopa mexicana? Es que eso era lo que íbamos a comer ahorita. Sí. Sí. ¿Y qué hay por allá? Mejor me voy. Mejor primero reactivar la energía y ahí sí me enciendo con el que sea. Qué bendición. Si yo guardo la cámara con el modo nocturno prendido, igual me gasta energía. Voy a dejar apagado por si acaso. Y hay mucho papelito. Sí. Lea, pues. Voy. Venga, yo leo. Para cerrar. Mi sí, esto es más interesante. Programa MK Ultra. Uy, ya empezamos. Oh, no, yo no sabía que esto tenía que ver con el... Con el... ¿qué? Con el proyecto MK Ultra. Oe, oe, oe. Oe, 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 oe. Bueno, ya llegamos a los 50, pero si no, no es. Qué bendición. Se ve tan lindo de 50. Sí, hermoso. Bueno, sí. Asunto de experimentación e investigación sobre hipnosis. 10 de febrero de 1954. El miércoles 10 de febrero de 1954 se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Masia, Colorado. Con los siguientes sujetos. Material abreviado. Uno. Se recreó un pos hipnótico de la noche anterior. Dedo levantado, ahora dormirá. ¿Cómo que dedo levantado? No tengo ni puta idea. ¿Es un apodo o qué? Ahora dormirá dedo levantado. Las señoras Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico, sin necesitar más su gestión. A la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico. Uy, ¿cómo así? Y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella. Qué gonorrea. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría... No dudaría... ¡Hue puta! No dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. Continúo. Ya. Dos. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma, una pistola neumática descargada, contra Jackson, antes de sumirse en un sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia. El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó, en su estado consciente, a cogerla o aceptarla. Negó categóricamente la secuencia anterior... Que la secuencia anterior nunca hubiera tenido lugar. ¡Eh! Sí, ya llegamos a los cincuenta. ¡Qué bendición! Bendición, bendición padre. Bendición, bendición padre. Bendición, bendición padre. Espera. Para acertar por encima de ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Parkour? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda va a hacer daño, no qué? No sé, ¿qué onda? Pero el otro no lo dijo, solo lo subtitulado. No, solo dijo, solo dijo, ¿quién está ahí? Bien. A ver, pilita. ¿Qué onda? Eh... Ah, OK. Las dos bombas de gas y el interruptor principal. ¿Puede correr con la cámara así? Se gasta muy rápido esa mierda Demasiado, pilas de mierda ¿Cómo te vas a ir sin pilas por allá? Marca patrocinación Momento señor del palo ¿Cómo así? A ver Bueno, hola a la gente que está por ahí Hay seis espectadores A todos los lindos Que están viendo como nos cagamos encima Uy, va, para cortarnos aquí también Me parece que si se iba a ir a investigar ¿Por qué no llevo un, no sé Paquete de pilas Recargables ¿Qué pensaba grabar? ¿Cinco minutos y ya? Me está vibrando el control Ahí va, va A ver, a ver No, no, no Ay, papá Ahí viene, ahí viene Ahí está ¿Cómo es el nombre del palo? Ah, sí Ah, sí El señor del palo Es que Alejo dice las cosas antes y uno se queda como Sí ¿Qué estás hablando? Uy Otro fantasma más Lo normal Lo normal Les dije que venía un señor del palo Sí Con el cierre golpeador de parejas felices Uy, qué mal referencia Juan Palo, qué cringe me acabas de Y eso era lo que veíamos Y eso era lo que veíamos Pero yo no Es que en su tiempo En su tiempo era Uy, pa En su tiempo era muy divertido Ya no Ya no la da O sea, ya ningún chiste que decía Lo podría decir en este momento Y me daría todavía risa Por dos A mí me encantaban los videos de Germán Pero siento que si veo uno ya Me muero del cringe El cringe Sí Terrible Sí Fue divertido Uy Uy Marico ¿Para dónde vas a coger? Lo perdí Lo perdí No, no, no Lo perdí No, lo perdí Con permiso Pues puta Me sonó Ahora para el buen lado Eso va a ser Por favor Marco Marco Polo Polo Doctora Polo Aquí, aquí Ah, se logró, se logró Y ya se gastó las pilas No, tenemos otra Pues sí, pero ya se gastó la pila De tantos lados Pega para la pieza Sin salida Ay, yo no sé Yo no me conozco el mapa Rey, lo siento Alejo, muy crítico Que tú te lo hayas jugado 700 veces ¿Para que salgo ya? Sí, espere un momento Todavía huele a jopo Ay Ay, vuelve Ay, vuelve Estoy tirando Pero que, que era esa mierda Pues si era el otro O sea, que aquí, aquí tampoco tienes ni curaciones Ni No, acabo de hacer No, acabo de hacer No, acabo de hacer ¿Dónde? Ay Ay, escucho, escucho No, no, no Ah, no Aquí no hay ni curaciones Ni absolutamente nada Uno no se haga Se cura con el tiempo Pues tiene un fuerte regeneración Increíble Alejo es el que nos va a ayudar con esto Un juego del que sí sabe más Se sana solo Ok Que gonorrea Esta mierda solo es esconderse Y llorar Ya, básicamente Bueno, la primera estaba aquí En fin, abrí esa mierda Y Si me respondí la pregunta de ahorita ¿Cuál? De si cuando guardo la cámara Con el coso Con la visión nocturna Aprendí a Me gastar en la vida Creo que no Dale, tómate tu tiempo Cada vez que activen algo Se esconden Mejor Sí ¿Sabes? No viene para acá Ay, espérelo La visión nocturna es lo que gasta Rey Por eso Por eso Si él guarda la cámara Con la Visión nocturna Con la visión nocturna No, ya hubiera bajado un montón No Sí Supongo que no Supongo que mientras la guardes No importa en qué sea Obvio no Obvio no No Si Si sigue gastando Con lo aprendido Está por ahí No sé dónde Está pegando las puertas Escóndense Aquí es también Para esconderme Es para otro lado No sé No sé No sé ¿Cómo te morís? Por aquí Esa música me pone nervioso No sé si es que me está persiguiendo Esta habitación está peor que en la que me metí yo Ah, aquí era que estaba el marica que me habló Pues, además que era el mismo No miren para atrás Chúpelo, chúpelo ¿Te imaginas de verdad que algo se nos asome? Así como pasan en esos videos Que en estas sillas gamers Una vez vi uno que se le asomaron unos dedos Por acá Ah, yo no me acuerdo Bueno, activé esa escena Y para el closet Creo que no voy Ay, es que estaba ahí metido Esperando Uff, bueno Se nos vendrá encima ese hijo de puta Pero cómo será el patrón de esto O sea, hay que cogerle el ritmo, supongo Porque es que es muy pelle no saber dónde está Esa es la idea Por eso, pero Pues debe haber un patrón para que te vaya mejor Por así decirlo Refundamental apagar la visión nocturna Para saber cuáles ya aprendieron y cuáles no ¿Cómo es ahí? Pues de los interruptores, no sé Esa mamá Estas mamás Ahí acabó de pasar, ¿cierto? Velo, velo, velo Ajá Abrió el otro, ¿cierto? Sí Ay, bueno, rea, está ahí al lado Se ha ido al cielo Ah, bueno Porque siempre abren uno y no abren el otro A ver, pa Los interruptores porque son con visión nocturna no se distinguen los colores, efectivamente Ya se fue Ya se fue Espero otro ratico Pues ya se está yendo Soy gay Eso sigue cerrado, ¿cierto? Sí Y empieza a titilar la visión nocturna Ay Velo, 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 velo Dios, Dios Papito, Dios ¿Ese marica es que ven la oscuridad o qué hijo puta? ¿Quién? ¿Yo? No Ah, verdad Pues porque anda totalmente a oscuras y sabe dónde estás y no te ocultas No hay patrón para saber dónde está Él da vueltas de forma random, no sigue caminando pijo ¿Eso? Estás puteado Así sí me hago pupita ahí, ¿no? No, ¿y cómo hago que baile? Juan Pablo, no vieron Es que no me había visto ya No, cuando sonó la música fue que te vio Bueno, corra para donde haya caminos Voy a llegar para la misma habitación Pa' ver si viene ¿Qué? ¿Ajá? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué quedaste así? Te lastimaste sin querer ¿Cómo? ¿Qué putas? ¿Cómo pasó eso? ¿Y qué fue eso? ¿Los fantasmas o qué? No había ningún lindo gatito No había ningún lindo gatito Se vio Monster Sing Si vuelven por donde llegaron a esa pieza pueden descansar un poquito porque él no llega ya Ah, ok Ok Alejo es el pro para este El pro player ¿Está ahí? Creo que era eso Sí Joven ¿Pote los papeles, joven? Se va a devolver Se devolvió ¿Pero usted está de parte de él o qué? ¿Yo qué puedo hacer? Le diste una idea, le diste una idea y lo hizo ¿Qué pasaron como por un huequito estrecho? ¡Pue puta! Lo tengo encima Que pegue para la derecha, por favor, para la derecha Andate a la mierda No, pero es que está siendo perrito guardián Perrito guardián, qué puta Toma un palo, todo bien Una vez que no se va de donde tengo que ir Uy, llegó dragón viejo Oh no, otra vez Oh no Andate de ahí, careverga Está haciendo el mismo patrón Espera, espera Hay que pensar diferente ¿Ves que se está devolviendo? No, no, pero yo ¿por qué guardo esto? Le hago la envolvente ¿Puedo bailar esto rápido? Entonces yo que active Ah, es aquí Perfecto Y dale con el humungosauri ¿Qué es eso? Bueno, bueno, ya activamos esa mierda Que horror real, parece que es esto Esperamos no haber aturdido Corra por su vida Ya, 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 ya Estamos mal, estamos mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? No, que chimbo Sos chimbisimo Guapita Pero chimbisimo Marica, soy como todo petado No, 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 no es porque La verdad que estoy haciendo con mi vida Ya me curé, ya me curé Ahora sí Vámonos, vámonos Por donde era Aquí Buen 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 Chimbisimo Ah Bo, bo, bo Uy Bo, 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 bo Trabe Como en mierda Ay, pero bobo No sabe pasar por una grieta Ahí es donde no les dan Algo que le faltó a Leon En todo el Resident Alguien cayó por las escaleras O algo así O se arrastró Quien sabe Se peloteó Bueno O lo pelotearon Uno nunca sabe Lo pelotearon Bueno, acá el problema es el El, ¿qué? El Walker ¿Quién dijo eso? Ah, el gordo ese Sí, pues digo yo Estoy hablando yo Con el chavo Pues es el de la portada Es el de ¿Cómo es que era? Salí en televisión Ah El de Mike Wasabowski Salgo en la portada A ver, ¿qué dice esta monta? Otra vez proyecto Walker Vas a leer O leo bien Bueno Asunto Bueno de Me va a leer Inspección in situ Del proyecto Wall Rider Apreciados señores A falta de recibir el informe completo No es necesario que la corporación Morco Tome medidas inmediatas El potencial de beneficios del proyecto Wall Rider Sigue siendo asombrosamente alto Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio Siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente El proyecto Wall Rider Sigue siendo una iniciativa peligrosa Y no cabe duda de que habrá más bajas Sin embargo El interés del gobierno y de las familias Por los pacientes es tan bajo Que las posibilidades de que se produzcan acciones legales Son sumamente remotas A medida que la terapia del motor morfológico Se aproxima a los modelos de producción La violencia entre pacientes va en aumento Pero las restricciones físicas y químicas Han demostrado serlo bastante efectivas Para garantizar un control Y un beneficio continuado Atentamente Departamento de mitigación legal de Morco Si le dan al botón del ascensor Si dice que sale un duende Yo estaba como que puta Ah A ver Pero espere ¿Podemos seguir por acá o? No A ver A ver el duende A ver A ver el duende ¿Dónde está el ascensor? ¿Cuál es? Eso ¿Qué putas? Ah qué increíble Ah marica es un increíble Ah qué pecado Marica además que estaba ahí parcha Y te lo hizo caer por él Ah pero yo me danche la culpa a mi pues Ah qué bueno Ah qué excelente Entonces tengo que activar aquí Bien, otra vez Ah, ya salió Las plagas Sí Por eso te digo que no te pierdas Amo mí ¿Verdad? 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 O sea que si hay cosas para no tomarles Porque su verdad a los escépticos El único camino fuera de este lugar es la verdad Acepta el Espíritu Todas las puertas se abrirán antes de ti Oh Wow 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 No sabía que si había cosas paranormales Pensé que solo eran loquitos ¿Dijiste Decepticons? Eh, what? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé escribir Nosotros no sabemos hablar Ahí cuando era una mierdera Habitación en la cama de ti Qué chimba de habitación La habitación de Azul Sí Sí Es mi cuarto literalmente Me parece escuchar Ah, no, creo Pues no Creo que hayamos dicho eso Pues Que tal vez se haya entendido así Sí Puede ser Pero que lo haya dicho No Rest in peace Recuerda que solo se añadirá nota a tu libreta cuando la videocamera esté usándose para... Ah Está como ahí Ah, por eso titiló, porque se guardó algo Ah Déjame leer Bueno Ah, ok Ok Pues no me refería a eso, pero bueno, voy a leer El padre Martín El cura me ha traído a este lugar para enseñarme algo Cree que voy a ser testigo de no sé quién ida de boya que intenta... No sé qué No sé qué ida de boya que intenta venderme El... 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 El guernique Está metido de lleno en lo que fuera que salió mal Pero murió hace más de 10 años, descansa en paz Es el mensaje escrito en sangre en la pared Sí Rest in peace, ¿qué más dice por ahí? Rest in peace A ver, ¿qué dicen los chiquitos? Benny Follow Hear... ¿Qué? No entiendo Y ahí... Él no mató a sus enemigos Él no mató a sus enemigos Él no mató a sus enemigos Eh... Me gusta ese cuarto Sería mi cuarto Oli 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 Me abrió Un grande, un grande Es un loquito, ¿no? Está gritando Esto ¡Ay, no se vea! ¡Ay, no se vea! ¡Ay, no se vea! ¡Ay, no se vea! Deja el chorrero de sangre y se va todo calmado Mira, mira, tiene dos lugares ¡Ay, que buena! Se va... ¡Ay, tiene tres! Se va repartiendo el totazo ¿Cómo no se ha muerto? Están en mi sangre y quieren salir ¿Qué pedo? ¿Cómo será uno estar tan loco como para...? Hagan amiguitos, a ver, ve a socializar Con los de tu clase ¿Qué yo qué estoy diciendo? ¿Cómo deberías estar tan loco como para pensar que en tu sangre hay algo que te tienes que sacar? Terrible Uy, mero lindo Son los que le gustan a Alejo Y baila ¿Vos cómo estás, bro? Ni con la reina El gato no está Soy ese señor Este, güey, el que estaba asomado Literal, los de mi colegio ¿Qué? Ah, qué bueno Alejo, ¿qué colegio fue? Bueno, rápido Es, mira, güey Bueno, es ¿Cómo sé que puedo guardar con la cámara? Epa ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Quizás es el hombre de Padre Martin Quizás Quizás Él ve Me parece Yo no me gustaría que matársela Nosotros sí tenemos la configuración para este tipo de cosas Sí Bueno Mira lo que dice atrás No está aquí ¿Qué? 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 Increíble No sé por qué está viendo pitos Ahora que te digo en cuenta No sé por qué enfoca pitos No sé por qué está viendo vergas Y enfrente mío, no te desvergüenza de nada De verdad Es en serio O sea, de verdad No sé si es nada de remordimiento Es que es descaradísimo, parce Me parece increíble No, no, no ¿Por qué estás poniendo eso? Estoy perraquísimo con vos Ya le paso la huevo a nada Tremenda pingota, Dios mío Alejo está para matar El que hambre tiene en pan piensa A un colegio de Robledix Alejo habla más presa que yo Robledix Bro, te ayudo Quietos todos Este no era el que tenía la cabeza toda rota Sí No tiene la cabeza rota Ah, no, es ese Ah, ya Ah, este es el confundido Quiero ver otra vez que haga eso Allá no, se rindió Me encanta, es como Manos para arriba Yo más loco queriendo abrirle a este hijo de puta Ahora, ahora, ahora En esta casa no hay puertas cerradas, cara Oli Tus golpes son solo contra ti A mí no me vas a hacer nada, es cierto Mírenle la cara antes de que se dé en otro lado Pues está muy bien Nos besamos Para todo lo que se ha golpeado Que se sucede Es una cosa rarísima, completa Mira, mira Ay, qué gonorrea Pues sí, es de suponer que obviamente experimentaban con ellos Pero se confirmó Pero, pues sí Pero qué les hacía O sea, como porque está todo jocido Demasiadas voces, no sé También tienen el whistleblower Tenemos el whistleblower y el 2 O sea, tenemos ya para hacer la serie completa Es el returio ¿Eso qué fue? ¿Dónde está suena el beso aquí? No creo que Se lo está culiendo Me dice a mí un psicópata Se está culiendo un caber sin cabeza Y yo soy el psicópata por... Ok, espero que los niños estén viendo esto Uy, sí Uy, no, ché Efectivamente Por favor, me pongan a ver los niños Este está muy turbio No sabía que era tan turbio Sinceramente Por dos El más social Mi pana el más social Ay, se va corriendo Porque le está hablando una niña linda No me estabas alegando hace un momento Por ver pitos Ajá, pero... Y le echo un piropazo Y... Porque si lo ve tan raro Demasiado tarde F por los niños No, nosotros tampoco sabíamos que esa mierda nacía pesada F F F por los niños No, parce Él vio eso Ay Ay, qué feo Cuando dos personas se quieren mucho, pero mucho, mucho Esto es otra vez Esto es una aberración Contra la naturaleza Esto no lo puedes ni explicar Oh, no Cuando dos presos se quieren mucho, pero mucho Dos presos Cuando un preso y un cadáver se quieren mucho Dos presos en los que experimentaron Fuertemente Aparse lo siento mucho Pregos, perdón De algún modo se tenían que enterar No, la peor forma Sí ¿Qué me va a mostrar? Eso no era una pila, espérate ¿Dónde, dónde? No sé No, creo que a mí más Por ahí en el piso No, espérate Más allá Más allá Pues Allá O es otra cosa de esas Es otra la pica Ok No me pongan cosas de colores porque pienso que es algo No la está de Pepsi A mí me gusta la Pepsi A mí me gusta la Pepsi A mí me gusta la Pepsi ¿Qué era lo que decía antes? ¿Qué? Sigue el rostro de sangre hasta la... A mí me gusta la Pepsi Sí Sí, era lo que decía antes de eso Eh... No recuerdo Dice Worldwide Quiero que tú sepas que a mí me gusta la Pepsi Es eso Dice Worldwide Mr. 305 Yo solo quiero decir que a mí me gusta la Pepsi ¿Sabes qué época me dio mucho cringe ahora que me acuerdo? ¿O no? Vamos a hablar de cringe Está bien La de los papulinces Cuando decían papu, mamu Ay, no, no, no No me acuerdo de eso I got a piece of that culo Qué feo Todo eso de la grasa Los seguidores de la grasa Legion Hulk Ay, no, Juan Pablo Harry fue papulince certificado Pura mierda Juan Pablo, no me acuerdo de eso Eso fue una época muy migra para mí Eras parte de eso No, yo no era parte de eso Pero... Personas cercanas son así Tus exes Te decían mamu No Uno Uno Pues no es que me dijeran eso a mí Pero pertenecían a esa mamá de la Legion Hulk Todos lo niegan De la Legion Hulk Qué tal Yo creo que yo pertenecía a uno Ay, no Que era como... Era algo con Kurkoin El nombre del grupo También Como ya sea la mierda Me das cringe Down the train At the train Este man estuvo en ganancia Está bombeando Ah, sí, pilla Primero dice que no Es que sí lo ve como es No, él no Le da cringe Pero dice que él no Pero es que no era tan... Tan vasto como... Pues yo creo que yo estuve en uno Así empiezan Así son Es que así son Pero es que ese no era tan vasto como esos otros dos Y este hueco A ver Por el hueco fue Silencio todos los pechos Esto es cerrado Primero porque la... Esto supongo que es cerrado Todas estas rejas están cerradas, ¿es cierto? Todas las putas rejas están cerradas Sí, buenas Sí, buenas No eran experimentos No eran experimentos No eran rituales Conjuros ¿Ves? No eran experimentos Eran rituales Conjuros Y por eso estaban Jalando gente ahorita Y aquí nos podemos Esconder Si alguien me persigue Y este man está acá Y ve que yo me escondo Será que me zapea El whistleblower ¿Qué pasa? Empieza el whistleblower ¿Qué pasa? Ah, ¿qué es whistleblower? No me acuerdo El soplamondal El soplamondal Epa Bueno ¿Soplón? Bueno Bueno Ahí empieza el whistleblower Oli Ese es el mismo No No El otro tenía como un palo Con No me ves Creo que no Tenía un palo Como con clavos Sí Cada que los persiga un bicho Pueden cantar una bachata De una De una Claro que sí Tú sabes más de bachatas No Pero una conocida Solo por un beso No está en ese mismo Se rasca la calva Sí Voy por acá Salgo del campo de visión Apparently Aquí anda el sistema Santos Romeos La de Romeo No Todavía no No nos han perseguido ¿Cómo es? Soy el chico de las poesías No Puede ser la de propuesta Invisión Ah O a una que me gustaba mucho De aventuras Cántala 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 No No me acuerdo No me acuerdo No sigo hasta que no la cante Eh Espera 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 Usted no se la sabe La de San Valentín San Valentín San Valentín Valen Valentín Yo sabía Yo sabía que iba a ser El día del amor Sí Hoy muchos tocarán violín Estoy tan feliz Quiero ser un saltarín De Fabi O Dale tomate su Usted no se sabe La de propuesta Invisión Es que no la tengo En la cabeza ¿Por qué se me borran Mis bachatas? Empiezo a bailar En vez de cantar ¿Cómo es que Esa hijueputa? Díganme la primer frase El estrello Y le canto el resto No, ahí te dio No me pego Pero hay dos Viste que había otro Sí Pero el otro me quiere Velo Velo Vos Que iba a puta stream Vamos a hacer eso Más seguidas Claro que sí Sí, buenas Te vio Ay, vayase a la mierda Viejo estúpido Déjeme en paz Eso estaba cerrado Pablo, te van a pegar Pero por qué Es que se demora mucho Viendo la puerta Marica Salto Salto como ranita Y no hizo Parcursos por la mesa Quiero ver esos pasos De bachata Estúpido Mi pelo idiota Papi va por dos señores En bola No solo uno El otro estaba calmado Tengo que acordarme Del de San Valentí Porque ya estamos Como por esas fechas Ok, fueron experimentos Fueron rituales Entonces está en Le vale verga Lo que yo hago No creo Lo tuvo que analizar un poco No, yo ya pensé Que veíamos Entablado Una hermosa amistad Pero le voy a hacer La envolvente La 13-14 De más que ni te persigues Simplemente es como Sácate perro Ay, sí Sí Le vale mucha verga Me parece que no Pues le vale verga Hasta el punto En el que se le acerque A su capó Metro no, metro no Susana a distancia Están Susana Buenas, me llamo Susana a distancia Deja de Pero por qué Pero si tengo que pasar Por aquí ¿Cómo ir? Me quedé pensando Ah, hay una filita Ah, ya me acordé Dile al amor Ya me acordé A ver ¿Cuál es? A ver si me suena Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana Ok, si me suena Les dije que eran dos Ay, dile al amor Si es Alejo Alejo sabe Alejo sabe Pero como escapo Este tipo de puta Ya le he dado La volvente La volvente Ya le he dado Varios besitos Se la hice Se la hice Pero pa' qué Lo tienes encima De igual forma Así has estado Así has estado De un lado pa' otro Quiero tener un taxi Pa' poner esos temas Alejo porque un taxi O sea Las aspiraciones Que hombre Pero apreté el botón Ay, pero Váyanse a la mierda No sé cómo correr de ese man Pues es que Me huele el culo O sea Que fuera que tuviera espacio Que tuviera espacio Como pa' perderlo de vista Ah, bueno Me dejaran aquí Todo lo que pueda ver Ok Otra que me gusta Era el malo Escóndese rápido Es que no quiero correr Porque no sé Si me escucharás Y corro Ahí está, ahí está Esta vez no te Ay, viene pa' acá De cope Yo le llení Está como el meme De We'll be right back Algo así Ay, sí Deberíamos hacer ese Harry, cada que una moza suya Subo una foto a Instagram Usted le comenta Cómo quisiera tener un bus Para poner esa foto En el video Cuidete de atrás Barica, ¿por qué una moza? O sea, ¿por qué no puedo ser yo? Es que si de cope bombas El taxi Epa Quiero tomar de tu tarro Hay poca Hay poca Échale más de ahí Bueno, ya me chupó el diablo Una directo pa' esa Y eso que no te había visto Esa vaina es muy random, parce El otro ya ni está Me dio un traque Y me dejó ir Fue otra vez El sárquico de mierda Ahora me Listo Ah, ese gas verde Qué putas es Eso no se ve Se supone que desinfecta Pero antes parece un pedo Ajá ¿Qué? Eh, que diga grande azulita ¿Qué elegancia Tener un taxi? ¿Cómo así? Que diga grande Ya no les entiendo Que están Ah Que diga un El taxi Que diga grande Grande azulita Epa Epa En la moto Tienes que ponerlo Yo amo azul Gente Azul está creando Logos para el canal De unas ratas Imprimamos ratas Sacamos el sticker Y lo ponemos en la moto Y que diga rato gamer Pa' hacernos propaganda Me parece Se lo tengo con cupo o sin cupo Como sea, precio Por el día Esta gente Míralos Están allá Para los dos Como era la del malo Espérate, espérate Es que necesito Necesito que Los pitudos Necesito tener bachatas Espérate Ah, ya Ok Igual yo se lo piso con ti Pero si desean Pero si desean No, hermano Que lo dejas de creer Deja de cantar serio No, es que no puedo Me di cuenta de mi error Como voy a hacer eso Cantar serio Sí, como voy a cantar así O sea que los pitudos Te están esperando Pa' pegarte Pero Pa' culiarme Espero que no Esperemos que no ¿Te imaginas que se muestre? Una Una violación Una ejecución Violadora Cante como Romeo Santos Temazo Con Alejo Es como quien voy a escuchar bachatas Allá me van a criticar Tenemos dos sin leer Ah, venga yo leo Asunto Programa artístico Para pacientes Paciente Padre Martín Archibaut Ellen El doctor ¿Cómo pronuncias? Seichner Me ha dado tu información De contacto Para tratar el asunto De la cancelación Del programa artístico Mi paciente Martín Esamunda Ha realizado Grandes progresos En su terapia Desde que empezó Concentrada Concentrada Desde que empezó A pintar con los dedos Sin embargo Apenas una semana Después de que se haya Usted está parando bolas No Me regañaron Que hijo de putas Pasos Gracias Gracias Mi paciente Tal Martín No sé qué Munda Ah Que gonorrea Juan Pablo Muestre eso Por favor La pobreza Por favor Se me despegó El zapato Mira esta mierda O sea esto Iba pegado aquí Y se zafó Estos son los cordones Por ponerse a mariquiar No pues Por echarme dos pasos Eso con pegarloca sale No con pegarloca No con pegarloca No con pegarloca Bueno Bueno sí Mi paciente tal Ha realizado Grandes progresos En su terapia Desde que empezó A pintar con los dedos Sin embargo Apenas una semana Después de que se haya Cancelado el programa Artístico Sus afirmaciones Esquizoafectivas Sobre una llamada Superior Esquizoafectiva Yo soy esquizoafectiva En efecto Una llamada Super Y se han disparado El coste De la Closapina Supera con creces Los escasos dólares Que están ahorrando En témperas Así que no entiendo La lógica De esta decisión Lo único Que se me ocurre Es que Morkov Desea Que nuestros pacientes Se distancien Aún más De la realidad Manténme informado Neil Wolfram Usted no está parando Olas Voy a dejar De leerlas Maricas Usted no ha entendido Nada Ponga el otro Es que Ponga las suscripciones Con Prime Ya Para arreglar Esos tenis Maricas Si Subamos una foto Así como Maricas Se me acaba De romper El zapato Necesitamos Urgente Monetizar Esta vaina Estos muchachos Están quedando En medias Literal Pues no ve que Nuestro preámbulo Era tenemos hambre Si Todavía tenemos hambre Todavía tenemos hambre Bueno La nueva meta Va a ser Más suscriptores Y va a ser Seguimos con hambre Seguimos con hambre Nota de mantenimiento Nota de mantenimiento Pepe Corporación El parque El poblado El mantenimiento Adecuado De la puerta De purga Es crucial Para la seguridad Del proyecto Wall Rider Consulta El manual De mantenimiento MBBB De la corporación Workup O pide ayuda A un supervisor Con el permiso De seguridad Adecuado Marica Me acaban Dije lo del Pepe Me acaban de dar unas ganas Que no me daban hace tiempo De salir a rompear ¿Usted quién es? Pedazo más extraño ¿Pedazo? Sí ¿Por qué pedazo? Es un pedazo muy raro Pues pues raro Porque hace mucho No me daban ganas De eso ¿Cierto? ¿O qué? ¿Usted desde cuándo dice eso? Uy, ¿qué gana de una rumbita? Es que llevamos mucho tiempo Y me entraron ganas Aquí hay sopa mexicana Ay, qué rico Yo quiero sopa mexicana Me dan sopa mexicana ¿Qué trae la sopa mexicana? La sopa mexicana Es una... Ay, yo creo que a ti te gustaría Uy, llegó Ay, marica Qué gonorrea ¿No viste? Que lo acabaron de decapitar Sí, sí Ay, marica Qué gonorrea Todos estaban súper Todo loco Todos estaban como súper bien Hasta que llegó este marica Vamos todos ya a rumbear Vamos a leer Va a invitar Tenemos hambre Seguimos con hambre Por si no quedó claro Y no tengo zapatos No tienes zapatos Para rumbear ¿Cómo va a rumbear Sin zapatos? A las duchas No, se me va a caer el jabón Lo van a violar Que la sopa mexicana Es una sopa de tomate Es como una cosita de tomate Entonces lo que se le... O sea, lo que le da la magia Son los toppings Entonces se le ponen maicitos Queso mozzarella Con doritos Con crema de leche Con pollo O sea... Suena aragán Es muy fina A Harry no le ha tocado La sopa mexicana Que nosotros hacemos Bueno... Se tira un montón de hueco ¿Quieres jugar? No, la neta no quiero ¿Cómo que no? No quiero No, me estresa el tema De la... De la... De la... Marica Déjale, déjale No, quiero jugar Un poquitico Un... Bueno Yo juego otros Es que sí, es verdad Que casi no he jugado Pero es que yo sé Se me va a acercar un tipo Con un pito Por la ventana La ventana Oh my god Y me... Y van eso Ah bueno ¿Quién me... Detecto sarcasmo ¿Qué estabas diciendo? Es que detecto sarcasmo Esa era la idea Se cree que somos gilipollas Es que... Y en México se llama solo sopa Y ahora dice sopa de aquí Sopa de aquí En papas francesas Se dicen papas de aquí En Francia Vi un meme Es que... Un man... Es que un man No sé si era una vieja un man Bueno, haciendo como la representación Como mi primer... Mi primer... Mi primera chamba Mi primera experiencia en Rusia Es que me da por favor Un tiquete para la montaña rusa Y la otra vez quedaba como Ah Para la montaña Entonces uno pide un tiquete Para la montaña y ya Es que pues sí Hay muchas ventanas Ventanas Montañas Ay, va Perdón Es que me estoy acomodando Las papas francesas también Fueron robadas Que vuelta Como así Uy, lagazo Uy, uy, uy Todas las policías No están como en la misma pose Me acordé de... Se me olvida el nombre de esa vieja La de chingueti Ay, Petra Petra Como se me va a olvidar Eran de Bélgica Ay, nosotros teníamos ese chiste Las francesas ¿Te acuerdas que yo te conté Que en los trabajos que yo tenía De Colombia Moda y Colombia Tex O sea, nada más en esos eventos Por eventos Iban como carritos así De vendiendo cosas ¿Cierto? Ay, sí Lo de las papas Ajá Y nosotros teníamos esa... Ese chiste de como Ey, ¿cómo están hoy para las belgas? Porque eran papas belgas Entonces siempre era como Ese chiste de doble sentido Como las belgas Como quieren belgas hoy Quieren belguitas Quieren belgas Bueno A continuación se incluye Una copia del certificado De defunción Ah, se murió Rudolf Subcontratista De sistemas psiquiátricos Múrgones Sin familiares vivos Sí, yo quiero Oh, no Pero papas O belgas Papas belgas O papas O belgas O papas belgas Estado de Colorado Poner al trasluz Para ver marca de agua Expediente número tal Lugar Colorado Población reserva El Monte Massif Nombre completo Rudolf Gustav Wernick Duración de la residencia En la población de fallecimiento Cero años Siete meses O sea Duró siete meses En este coso Tiempo en Estados Unidos En caso de haber nacido En el extranjero Cincuenta y cinco años Sexo Mucho Color o raza Blanco Soltero Casado Vido O divorciado Escribir la palabra Soltero Fecha de nacimiento Veinte de octubre De mil novecientos dieciocho En la primera Y era alemán En la primera Sí, en la primera Y Diana Y Diana dice Que quiere no Donde te sentaste Belga con papas Esto es caro muy rápido Alemán Fecha de fallecimiento Me voy a dormir Que mañana madrugo Chao Diana Dale, dale Te cuidas Picos Gracias por haber estado Muchas gracias Por la presente Certifico Que asistí Al fallecido Desde el 4 de junio Del 2003 Hasta el 28 de febrero Del 2009 Que lo vi con vida El 27 de febrero Del 2009 Que la muerte sucedió En la fecha declarada Más arriba A las 4.11 La causa principal Del fallecimiento Y las causas Relacionadas Fueron las siguientes Fallo cardíaco Debido a A edad avanzada A edad Le da una embolia Se certifica Que esta es una copia Se cuida Yo lo traigo Yo lo traigo Ey, perdón Mamá Sin troleos Te la moviste Me la giraste Ay, qué lindo ¿Cómo era? Windows Ya, ya, ya Eso ¿Qué hiciste? Algo No sé Algo de movimiento Sí, no sé Un abrazo Un abrazo muchachos Besos Pero qué linda cola ¿Qué gato es más lindo? Este O el blanquito Es que el otro Es muy majestuoso La verdad Pero huele Este es más común Pero huele Pero huele Ah, tu puta madre Bueno, este Se quedó aquí En las piernas Ay, qué lindo Fallo cardíaco Fallo cardíaco de vida avanzada Se certifica que esta es una copia fiel y correcta del registro oficial Marica, ahorita lo estaba sobando y se me va bien la mano Pero le caían las gotas Es que es muy raro a veces Él se le sube a uno en el pecho Arriba se está dormido y este se me sube Y yo estoy sufriendo porque me arrañan una teta O sea, es una cosa terrible Y yo ahí sola aguantándome el dolor para no despertar a este Me gusta el naranja más que el viejo ¿Quién lo diría? ¿Por? ¿Cómo que quién lo diría? ¿Por qué dices eso? Ay, perdón, Rayo Lo moví mucho ¿Eso qué significa ese emoji? Que se está despidiendo, no sé ¿Yo qué estaba diciendo? Ah, sí, justifica su respuesta ¿Por qué prefiere el mono? ¿Por qué prefiere el mono? No le gusta el otro porque tiene parches negros y arco racista Los ovas son en lo blanco ¡Ay, el chancho! Ahí viene, ahí viene ¡Ay, no podía! ¡Puta! ¡Ah, qué desespero! ¡Se mueve re pendejo! ¡Dios! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, chao! Chao, chao, Rayo Te cuidas Mañana madruga, mañana cero Chao Ah, sí Mariquita, ahí viene el gordo ¡Ay, está aquí! ¡Ay, eso está cerrado! Este me guanchotea ¡Claro! Y con orrea que me arrancó Chao ¿Qué hiciste ese pedazo de un lindo mono hermoso? No sé No, no sé Justo se abre esa troncilla ahí No se pregunto, ¿qué? ¿Qué de qué? Nada, chao ¿Qué? Ah, la garganta Ya está empalado o algo así No Como el de la sopa No me acuerdo No, que todo es leve ¡Ay, qué lindo está animado! Sí, le arrancó la garganta Sí O sea, escuché que dice la garganta Pero no sabía de qué estabas hablando Ay, qué chiquito tan animado Tan animado Y yo aquí acariciendo un gato ¿Y cómo que para ocultarme? ¿Quién hay aquí? ¿O no? No, aliste, pero reatísima Nada, nada Nada, nada, le hago un engolio Yo como que no creo ¡Uy, no, no, no! ¡Qué desespero! O sea, si yo estuviera jugando esto Ya me habría dado una embolia Solo uno PR Hola, ¿qué más, Daniel? Daniel Daniel Bro Uy, se le extraña Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya te descubrimos Te descubrimos ayer Pero un grande Gracias por habernos seguido Un lindo Pura shit Yo sé dónde estoy A usted El sistema de inteligencia Que tenemos es bueno ¿Dónde pego? Hay muchas Bueno, por aquí Eso no se abre Es que se demora tanto en verificar Si una puerta se abre o no Es que se me olvida con qué botón es amor Perdón Acaba de salir una mano y justo puse pausa Cuenta y no números, mi bro Bro Daniel El taxi es de taxi Oh, no Empieza con el taxi Bravo, eso es el de la UPV ¿Qué hiciste? La apagué Guay, ¿cómo? No sé Le dije acá sin querer ¿Dónde? Aquí Vamos a apagarse el directo Sí Ay, marica Me lleva el diablo Apagaste el PC Sí, Juan Pablo Si lo apagué Perdón ¿Se está prendiendo otra vez o no? Se lo chingo Pero se nos escucha Sí, se nos escucha No se escuchan Cerrando la aplicación y apagando No, cancelar Ah, ok, 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 ok Seguimos acá Seguimos acá O es